Muérdele Pulgas quiere pan Mira Pulgas mira 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 Mmm Dice quiero más Dame más Está volviendo con eso Me voy a traer de los otros panes Que están todos Nada más un pedacito Porque le puede hacer daño Plátano con yogurt de fresa y chía Los huevos Rápido Tante 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 parece el niño chiquito pulgas no voy a comer porque de voladas se le antoja es que se le antojo